Ya regresamos, ya hablamos pues de los candidatos del PRI. ¿Qué podemos decir de los candidatos del PANAL? Ya te hablé del profesor Otón Palma, de la buena campaña que traen el Distrito 03. En el Distrito 02 hay un profesor de apellido Chacón, que lo vi con muchas ganas, pero en el desayuno donde lo presentaron, y como dice la canción, nunca más lo he vuelto a ver. Igual con la maestra Marta, que no recuerdo ni su nombre, también por el 01, que no la conozco, y en el 04, una señorita de apellido Mendoza, 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 se veía con muchas ganas, pero igual, nomás en el desayuno, y para usted de contar. ¿Qué podemos decir de los panistas? Porque, a excepción de, bueno, que la he visto muy activa esa Daniela Álvarez, ¿verdad? Muy activa, mi respeto para esa señorita. Sí, ha estado, vamos, en todo muy atenta. Por cierto, un saludo, vale la pena. El día de hoy estuvo en la presidencia municipal ella y Rubén Trejo, platicando con Héctor Arceluz, pues poniéndose de acuerdo y decir, no hay que agredirnos, vamos, es una campaña política, somos todos de Juárez. Fumaron la pipa de la paz y, órale, todo el mundo a su chamba. Muy bien por Héctor Arceluz, muy bien por Daniel Álvarez y el propio Rubén Trejo. Rubén Trejo, que es un abogado que ya, por cierto, después de como dos años de estar al lado de la política, estaba litigándolo, veíamos ahí continuamente los juzgados. Ya no, ya se metió cada vez en la política, pero bueno, ya supo lo que es litigar, ¿verdad? Ya se había alejado un poco de eso, lo que es estar en esos menesteres y creo que, pues, tiene experiencia, se ha movido Rubén también, ¿verdad? Pero creo que más Daniela, la que se salva más de los panistas, que ha estado muy activa, creo que ya agarró la escuela y aprendió mucho, mucho de María Antonieta Pérez, ¿verdad? Pues fue la asesora principal de María Antonieta. Completamente de acuerdo. Y bueno, finalmente, nada más que comentar rápido, ahí estuvo también muy activo Víctor Quintana. Exactamente, se me escapaba. Sí, sí, ahí estuvo el día de ayer el candidato del Senado de la República, el de Movimiento Progresista, allá en una reunión de trabajo con vecinos y jóvenes de Villas de Salbarca. Sí, muy bien, Víctor Quintana también trae buena campaña. Sí, sí, anda muy activo y estuvo con ustedes desayunando, ¿verdad? Sí, Chava, ahí te va una, ya para despedirnos, a ver qué opinas de lo siguiente. ¿Sabías tú que los tránsitos están retirando credenciales de elector a guiadones? Han denunciado a los llanteros. Esta es noticia que me llega a la mesa de información de aquí, de redacción. Y ante esto, los panistas exigieron que el retiro de credenciales para votar por parte de los tránsitos no es legal. No, ya incluso se dio una citación con un juez, la pido de Zahuacoyo Zúñiga, que ahora es juez oral, muy bueno, por cierto, interpuso un amparo porque le quitaron la credencial de elector. ¿Quién? Es un documento personal, un tránsito, el juez de Zahuacoyo Zúñiga. Sí, lo conozco. Sí, interpuso un amparo hace algunos años porque no tenía licencia y un tránsito le quitó su credencial de elector y le mandó, por tanto, penalmente, que no hubo mucho seguimiento en eso. Pero un amparo que interpuso, ¿verdad?, ordenó al juez federal que devolviera inmediatamente porque es un documento personal, es un documento de licencia ilegal, es anticonstitucional. No se dejen y menos ahora en elecciones. Denuncia en el caso de este tipo de cosas que es anormal. Es un delito electoral. Mañana vamos a tener más información. Gracias.